Me parece que ya se está grabando, entonces dejen... ¿dónde está? ¿dónde está? Tengo muchas cosas abiertas. Entonces estábamos hablando de las propiedades, ¿no? No más dejen, les recuerdo, ¿no? Lo separable significa que hay un denso numerable, ¿no? Existe un denso numerable. Así, escritor. Me dio mal, pero no me haces resumen. Primero numerable. Esto significa que existe una base local, hay local, numerable, en cada punto, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo lo pongo? Además, no está muy formal esto, pero... Para todo punto existe una base local. Y segundo numerable... ...significa que existe una base numerable, ¿no? Si no me equivoco, eso es lo que vimos la vez pasada. Y habíamos mencionado que... Pues había implicaciones, ¿no? De hecho, la propiedad más fuerte es segundo numerable. que implica las otras dos, ¿no? ¿No? Implica por una parte separable... ...y por otra parte implica primero numerable, ¿no? Sí, ya no me acuerdo de cuáles ejemplos dimos, pero, pues, esencialmente, estas son las únicas implicaciones que se dan, ¿no? Entre las propiedades, ¿no? A ver si se acuerdan, por ejemplo, nada más uno primero numerable que no sea separable. Ese sí vimos, uno de esos. Ah, sí. Ese sería un discreto, ¿no? Cualquier espacio discreto es primero numerable y, pues, depende de la cardinalidad, ¿no? Entonces, si el espacio es no numerable, pues, entonces, no va a ser ni separable ni segundo numerable, ¿no? Entonces, y primero numerable no implica ninguna de las dos, ¿no? Separable... Ya no me acuerdo si... Separable... Separable, separable... ¿Se acuerdan? De los ejemplos. Uno separable que no sea... ¿Quién? Dejen reviso si vimos algo. Separable que no sea... Primero numerable, que no sea segundo numerable. Sí, ya no sé si los vimos o no. Ah, pues, te habíamos hecho una tablita, ¿no? Ah, sí, R con la topología cofinita es separable, pero no es primero numerable y no es segundo numerable, ¿no? Entonces, pues, la separable no implica ninguna de las otras dos, ¿no? Bueno. Y quedó pendiente la de la recta de Sorgenfreig, ¿no? Pero bueno, primero, antes de hablar de la recta de Sorgenfreig, quiero... Bueno, primero decir... Resultado, ¿no? Que es, digamos, el primer resultado de preservación de propiedades topológicas, ¿no? Este, C a X, la proposición... Que esta, ¿no? C a X, un espacio topológico... Bueno, que siempre que ponemos X, tiene que ser espacio topológico aquí, ¿verdad? Pero, este, si X es... Ah, bueno, un espacio topológico y Y es subconjunto de X, ¿verdad? Y, entonces, si tomas que si X es segundo numerable... Entonces, Y también es segundo numerable, ¿no? Y con la topología relativa, ¿no? Estamos pensando en Y... Sí, bueno, siempre que hacemos ese tipo de enunciados, cuando tomas un subconjunto, pues, estás hablando de la topología relativa, ¿no? Entonces, también pasa lo mismo con primero numerable, ¿no? Si X es primero numerable... Entonces, también Y, ¿no? Y la prueba de esto es súper fácil, ¿no? Porque lo que haces es tomarte... Pues, es casi la misma... El mismo argumento, ¿no? Para el A, lo que haces es, este, C a B... Base numerable para X... Claro, aquí tienes que probar, ¿no? Bueno, entonces, lo que haces es definir B... Pues, hasta le pondría yo, este, como la restricción de la base... Bueno, ya me estoy inventando estos símbolos, tal vez no se dice así... Pero, básicamente, tomas todos los elementos de la base y los intersectas con Y... Entonces, esto es base numerable para X... Es base para Y... Perdón... Y, pues, es numerable, ¿no? Entonces, tomas una base, la intersectas... Este... Y, pues, te sale... A base del subespacio... Y, pues, básicamente, lo mismo... Este... ¿No? Dado X en Y... ¿No? Primero sea... Tomas una base... O sea, aquí X... Numerable... En X... Local... Tal vez es base local numerable, ¿verdad? No base numerable local... Local numerable... En X... Y, entonces, otra vez, lo mismo, ¿no? Entonces... Tomas la misma y la... Pues, otra vez, simbolito chistoso, restricción de... Lo restringes a Y, pues, otra vez tomas la intersección con Y, ¿no? Con todos los Bs en B de X... Es base para... Es base local... En X... Para... Bueno... Local en X... Para el espacio... Para Y, ¿no? Para el espacio Y... Y, bueno... Básicamente, pues, como son... Como las bases que estás tomando son numerables, pues, esas restricciones también son numerables, ¿no? Profesor... ¿Qué pasó? Voy a preguntar. Entonces, en la tarea que teníamos acerca de que... Si tenemos un espacio Hausdorff que es infinito, y si además le ponemos que es segundo numerable, entonces podemos decir que el subespacio... Bueno, que tiene un subespacio discreto a lo más numerable, ¿verdad? O sea, si el espacio es... A ver, si el espacio es segundo numerable... Y Hausdorff... Y Hausdorff... Entonces, todo subespacio discreto es a lo más numerable. Pues, sí, ¿no? Porque si tuvieras un subespacio discreto, pues, tiene que ser segundo numerable, ¿no? También, y pues, la única forma en la que pasa eso es que el espacio sea numerable, ¿no? El discreto. ¿Sí, no? Bueno. Entonces, pues, digamos que esta ya es una... Pues, digamos, una proposición que te dice cómo se cumplen las propiedades, o sea, cómo se pasan las propiedades a subespacio, ¿no? Bueno. La siguiente cosa que quiero hacer es sobre los... ¿Cómo se llaman? Espacios métricos separables, ¿no? Que, de hecho, esto lo puse en la tarea, pero ya no se los dejé, pero bueno, vamos a... Creo que es mejor verlo aquí. Proposición. Bueno, tal vez esto... Bueno, le voy a poner proposición. ¿No? Sea X en un espacio métrico. Un espacio métrico, ¿no? Este... Y entonces, pues, lo que quiero decir es que si... X... Eh... Si X con D es separable... Entonces, X... Bueno, sí, más bien, si el espacio, bueno, sería... Digo, está bien que sea el espacio métrico, pues, en realidad lo que quiero ver es que el espacio topológico generado, ¿no? Si este es separable, entonces, pues, la topología... Y le voy a poner así, ¿no? La topología es segundo numerado. Entonces, pues, aquí este es un ejemplo de que en espacios métricos, eh... O sea, hay más libertad, ¿no? Bueno, más libertad, más... No, tal vez, de hecho, menos, ¿no? Sería menos libertad porque las propiedades coinciden, ¿no? Entonces, fíjense, para espacios métricos, ya vimos que todo espacio métrico es primero numerable, ¿no? Entonces, pues, ya, no hay nada nuevo con respecto a lo de las bases, ¿no? Y además, ahorita lo que estoy diciendo es que... Eh... Para espacios métricos, estas dos propiedades que definimos, separable y segundo numerable, pues, van a ser equivalentes, ¿no? Porque segundo numerable siempre implica separable. Bueno. Eh... De hecho, ay, ya no me gustó porque como que me... Me estoy saltando una cosa, lo digo, ¿no? Porque va aquí. Este... Hice esta proposición, perdón, ¿no? Pero se me pasó. Hice esta proposición, ¿no? Segundo numerable y primero numerable se heredan a subespacios, ¿no? Separable no se hereda, ¿no? Hay espacios separables que tienen subespacios que no son separables, ¿no? Pero ahorita, pues, está medio difícil dar esos ejemplos, ¿no? De hecho, necesitamos ver más cosas para poder dar esos ejemplos. Este, entonces, pues, nada más voy a decir que más adelante veremos que existen espacios separables. Con subespacios que no son separables, ¿no? Pero, pues, sí, necesitamos de... Necesitamos construcciones más complicadas para poder dar esos ejemplos, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, ya... Ahora sí ya dije eso, ¿no? De... Era lo que me faltaba. Y ahora sí vamos a pensar en la proposición, ¿no? Justo para espacios métricos. Todo se... Simplifica mucho, ¿no? Eso sí podemos decirlo. Y aquí la demostración, pues, es bastante clásica, ¿no? O sea, de un denso numerable. Un denso numerable. Pues, inclusive lo podemos numerar, ¿no? Y una vez le voy a poner la enumeración. Xn. Ponen los naturales, ¿no? Este... Un denso, ¿no? Ya, entonces, ya es un denso numerable, ¿no? De X. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Este... ¿Cuál va a ser la base? ¿Alguien se la sabe? Las bolas de radio 1 entre n alrededor de los Xn. Así, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué es lo malo de que estoy usando? Distintos índices. ¿Por qué iba a decir para n en los naturales? Y n no puede ser cero, ¿no? Ahí n no puede ser cero, entonces le pongo enteros positivos. Bueno. ¿No? Entonces, esta es una colección numerable, ¿no? Claramente... Bueno, claramente por los teoremas, ¿no? De... No le pongo cardinalidad. B es numerable. Y ahora, entonces, veamos qué es base, ¿no? Y entonces, esto requiere... Bueno, no requiere. Amerita un dibujo, ¿no? Entonces, aquí está su espacio métrico. Y entonces, tomamos nuestro abierto. ¿No? Ese es un abierto. ¿No? Y tomamos un punto en el abierto, ¿no? Naturalmente. Entonces, sea... U... Abierto en X. Y... X es un elemento de U, ¿no? Y entonces hay que encontrar un elemento de esta base que... que tenga X y que esté contenido en U, ¿no? Entonces, como que la idea es que hay que encontrar un abiertito, ¿no? Bueno. Un abiertito. Pero no puede estar centrado en X, ¿no? Porque X, ¿quién sabe si está en D? Pero que de alguna forma, donde sea que esté centrado, que sí contenga X, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es encontrar un abierto, ¿no? O sea, como primer paso, encontrar un abierto que... Una bola, perdón. Que tenga a X y se quede dentro de U, ¿no? Y eso lo podemos hacer simplemente por la definición de abierto, ¿no? Sea Epsilon mayor que cero, tal que... X está... en la bola... Y ya le estoy cambiando la anotación a las bolas, ¿verdad? ¡Chin! No son así. A ver, le habíamos dicho que era la bola con centro en... Con métrica D, centro en X, M y radio... Así, ¿verdad? Habíamos definido. Entonces, aquí lo que quiero es la bola... Con centro en X y radio Epsilon... Que se queda contenido en U, ¿verdad? Entonces, esa es esa rosita. Entonces, esta es la bola... Con centro en X y radio Epsilon, ¿no? Y luego hay que encontrar un... O sea, ahora hay que encontrar una bola que esté contenida en esa bola, ¿no? Ahí vamos a tener que usar este... La desigualdad del triángulo o algo así, ¿no? Para demostrar que si tomo una bola más chiquita se queda contenida, ¿no? Pero pues tengo que escoger el centro, ¿no? Entonces, pues la idea es que tengo que escoger el centro más cerquita de... De X, ¿no? Y ya luego que tenga el centro, pues puedo... Encontrar la bola centrada en ese punto, ¿no? Entonces, como que ese punto tiene que estar cerca de X y lejos del... O sea, y estar... Pues sí, cerca de X y que su radio no sea muy grande para que no se salga, ¿no? Tal vez eso es lo que hay que decir. Y entonces, a ver, ¿alguien se sabe cómo encontrar ese punto? Este X, M. ¿Por dónde lo escojo? Bueno, tiene que estar en el denso, pero ¿qué tan cerca de X lo escojo? Lo que hacemos es tal vez considerar la bola con radio épsilon entre 2, ¿no? Radio épsilon entre 2. Según yo, ese debe de funcionar, ¿no? Sí, para usar desigualdad del triángulo con dos veces que espsilon entre 2. Exacto, ¿no? Eso es lo que estoy pensando. Ahorita vamos a ver cómo es eso exactamente para los que todavía no lo han visto. Entonces, a ver. Sea... Voy a decir, sea M un número natural tal que la bola, tal que X, M está en la bola con centro en X y radio épsilon entre 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué puedo tomar este X, M aquí? Pues porque... Bueno, los X, M, pues por definición estaba en D, ¿no? Pues porque este es un abierto no vacío, ¿no? Este es un abierto no vacío y pues entonces tiene un punto del denso, ¿no? Entonces, ese es el X, M. Y bueno, de una vez ya quiero encontrar uno de esta base, ¿no? Bueno, de esta colección B. Entonces, lo que hacemos es tal vez decir sea N, sea N un entero positivo, tal que este... 1 sobre N es menor que épsilon... Tiene que ser que épsilon entre 2, ¿no? De una vez ya, lo escogemos ahí. Y entonces la afirmación es que la bola con centro en X, M y radio 1 sobre N se queda contenido dentro de la bola la que teníamos acá, ¿no? La bola con métrica D con centro en X y radio y ypsilon, ¿no? Y para esto vamos a hacer la desigualdad del triángulo, ¿no? Sea Y en esa bola bueno, entonces eso significa que la distancia de X, M a Y es menor que 1 entre N ¿no? Bueno, y entonces ahora lo que hay que demostrar es que está en esta otra bola ¿no? Entonces hay que calcular la distancia de X a Y ¿no? Y entonces aquí efectivamente usamos la desigualdad del triángulo, ¿no? Y pasamos por X, M X, M a Y ¿no? Entonces aquí como X, M a ver eso lo subrayo tal vez como X, M está en esta bola ¿no? Entonces esta distancia es menor que épsilon entre 2 ¿verdad? Épsilon entre 2 ¿sí? Y luego como lo acabamos de escoger ¿no? Bueno, justamente lo que está aquí bueno con verdecita esta ¿no? Esta es menor que 1 entre N 1 entre N y bueno de por sí eso 1 entre N es menor que épsilon entre 2 entonces esto es menor que épsilon entre 2 más épsilon entre 2 que es menor que épsilon ¿no? Bueno que es igual perdón esto sí es igual a épsilon ¿no? Pero en sí lo que obtenemos es que la distancia de X a Y es menor que épsilon entonces por lo tanto este Y ya está en la bola concentro en X y radio y ópsilon ¿no? ¿sí? ¿qué es lo que queríamos probar en la afirmación? ¿no? Esto ya prueba nuestra afirmación tengo aquí que esta es la afirmación la prueba de la afirmación tal vez bueno ya que tenemos la prueba de la afirmación pues entonces pues ya ¿no? este entonces pues ya concluimos pues B igual a esta bola concentro en X M y radio 1 entre N cumple que B que está que esa bola está en la colección que definimos y que falta una cosa ¿verdad? eso falta todavía falta demostrar que X está ahí ¿verdad? sí entonces ahí falta algo ¿verdad? es que acabamos de probar nada más que B se queda contenida en U ¿no? bueno porque lo que probamos es que esta bola se queda contenida en la bola concentro en X y radio y se queda y esa se queda a su vez contenida en U pero no hemos demostrado que X está en esa bola ¿verdad? o sea falta demostrar que X está en esa bola y de hecho aquí hay un problema con lo que hice me estoy dando cuenta a ver alguien dígame ¿cuál es el problema? o sea aquí todavía de hecho no va a funcionar esto que hice el radio 1 entre N el radio 1 entre N ¿no? sí lo que pasa es que a lo mejor se hizo muy chiquita ¿no? o sea X y X M están a distancia Epsilon entre 2 ¿no? pero luego tomé la N ¿no? este y eso hace más chiquita la bola entonces esta bola que está aquí a lo mejor se hizo más chiquita y ya no tiene la X ¿no? entonces ¿cómo se resuelve eso? creo que en el enunciado sea M en los naturales tal que X M pertenece a a esa bola habría que cambiar el Epsilon Medios por un no sé 1 entre N tal que 1 entre N es menor que Epsilon Medios sí ¿no? a ver y eso eso equivale a intercambiar estas dos enunciados ¿no? bueno intercambiarlo y cambiarle aquí ¿no? pero o sea este enunciado ¿no? y este ponerlo después ¿no? a ver entonces lo voy a hacer ¿sí? voy a borrar este primero que creo que es lo más fácil borro aquí borro aquí eh muevo este ahora sí ahora sí quiero un rectángulo para moverlo y entonces como que primero escoge uno la N ¿verdad? entonces sea N un entero positivo tal que eh 1 entre N sea menor que Epsilon Medios ¿no? y luego escojo el punto que está a distancia 1 entre 1 entre N ¿verdad? fíjense como nada más por ese cambio ya va a ser todo totalmente diferente ¿no? a ver la afirmación vamos a ver si está bien ¿no? eh pues tomas un Y en esta bola entonces la distancia es menor que 1 entre N ah entonces aquí lo que está subrayado con azul de hecho va a ser menor que 1 sobre N ¿verdad? entonces aquí vamos a cambiar esto aquí si hay que cambiarle 1 sobre N ¿no? pero entonces lo que queda es que es menor que 2 sobre N pero eso sigue siendo menor que Epsilon ¿no? ¿ok? ah entonces esa parte no hay tanto problema ¿no? eh y aquí tal vez lo que hay que decir es que además como como tu 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 ¿cómo qué? como en XM está en la bola con centro en X y radio 1 entre N pues entonces la distancia entre X y XM es menor que 1 entre M y entonces así que ¿cómo es? pues al revés ¿no? la bola o sea también X está en la bola alrededor de XM con radio 1 entre N y bueno entonces así este pues lo que estoy diciendo en realidad es que X está en este este elemento ¿no? que estaba tomando ajá bueno y además y esto a lo mejor lo puedo usar así ¿no? para que quede más limpio la escritura eso lo menciono y entonces luego digo esto y digo aquí pues digo todo ¿no? ves cumple que está en la colección que queríamos que X está en el elemento y que B se queda contenido en U ¿no? y eso ya ya eso prueba que es base ¿no? esto prueba es base ¿no? ahí está ¿no? entonces si estamos bien con esta demostración creo que creo que está bien ¿no? eso ya prueba que para espacios métricos pues separable implica segundo numerable ¿no? y entonces lo que quería hacer era poner el teorema ¿no? ponerlo como teorema ¿no? que bueno no sé si pueden ponerlo como teorema como corolario ¿no? para espacios métricos espacios métricos las propiedades las propiedades de separable y segundo numerable son equivalentes ¿no? son equivalentes pues esto está bastante interesante ¿no? ahora ¿de qué nos sirve esto? ¿no? bueno una de las aplicaciones va a ser justamente de vamos a ver ahora qué pasa con la recta de Sorgenfrey ¿no? entonces la recta de Sorgenfrey resulta que bueno ya vimos que es separable ¿no? resulta que la recta de Sorgenfrey no es segundo numerable ¿no? ahorita lo probamos y entonces pues vamos con eso vamos con eso y con este teorema pues vamos a obtener de conclusión que la recta de Sorgenfrey no es generada la topología de la recta de Sorgenfrey no es generada por métricas ¿no? porque si fuera generada por métricas como es separable pues debería de ser segundo numerable ¿no? pero pues vamos a ver que no es así ¿sí? sí lo dije bien ¿verdad? entonces ¿cómo le pongo? pues es que necesitamos un lema ¿no? y de hecho ese lema se los dejé de tarea entonces dejen primero abro lo voy a copiar de la tarea entonces dejen abro y lo copio lo que hago normalmente es en pantalla ahorita no ven ustedes lo que estoy haciendo pero estoy voy a imprimir la pantalla voy a sacar captura de pantalla de eso y la voy a pegar aquí ¿no? ¿cómo se hace con este? ahí está ¿no? este es un problema de la tarea entonces pues nada más le voy a poner aquí un cuadrito y este es un lema técnico ¿no? pero ahorita vemos qué dice entonces voy a decir teorema la recta de Sorge en Frey no es segundo número ¿sí? demostración lo que vamos a hacer es suponer que sí ¿no? este supongamos que bueno supongamos que bueno sea primero a ver tal vez antes de definir eso voy a decir ¿no? sea para que se empiece a ver de dónde viene esto sea B1 déjenme déjenme pienso no B0 perdón la el conjunto de intervalos A, B tal que A, B están en los reales y A es menor que B ¿no? que es una base ¿no? para la topología de Sorge y ahora sí y ahora sí para que quede en orden ¿no? supongamos que que la recta de Solven-Frey tiene una base enumerable ¿no? y a esa le voy a poner B1 entonces ya tengo dos bases ¿no? entonces fíjense esta base numerable que estamos suponiendo que existe podría no tener nada que ver con la base original ¿no? ¿sí? podría ser que no tuvieran que esa base fuera de conjuntos que están escritos de otra manera ¿no? que no son estos ¿sí? porque las bases para una topología no necesariamente es única ¿no? eso ya lo habíamos platicado sin embargo por el ejercicio 39 de la tarea vamos a definir esta base esta B ¿no? bueno lo voy a lo voy a escribir otra vez definimos definimos o más bien lo voy a escribir aquí B que es la colección de elementos de la fíjense son los elementos de la base tales que existen B y W en beta en B1 con B subconjunto de U subconjunto de W ¿no? entonces por el teorema por el ejercicio 39 de la tarea esta va a ser una base ¿no? entonces eso es pues justamente se los estoy dejando de tarea es la parte técnica del teorema ¿no? tienen que demostrar que es una base por el problema 39 de la tarea de la tarea esta B es una base de la recta es Orgenfreid ¿no? ¿sí? bueno esta todavía no es esta todavía no va a ser numerable ¿no? o sea lo que quiero es encontrar una subcolección de B0 que sea numerable y que sea base ¿no? todavía esta B pues ya es una subcolección de B0 que es base ¿no? pero pues todavía no sé que sea numerable ¿no? entonces a ver ¿cómo sería? lo que tengo que hacer es bueno o sea entonces a ver ¿cómo lo digo? B1 si es numerable ¿no? entonces las parejas de elementos de B1 son es una ahí tienes una cantidad numerable ¿no? entonces podemos enumerarlas ¿no? entonces sea voy a poner una enumeración sea BN WN tal que N está en los naturales igual a una enumeración de todas las parejas BW tal que BW están en B1 y B es subconjunto de W ¿no? entonces pues simplemente estoy diciendo bueno todas estas parejas posibles pues es una cantidad numerable ¿no? y entonces ahora para cada una de estas parejas lo que voy a hacer es escoger bueno si es posible escoger un abierto U ¿no? o sea vamos a tratar de escoger un abierto U entonces si no me equivoco bueno podría haber parejas podría haber parejas que no tuvieran esta propiedad ¿verdad? entonces para esas parejas pues ponga pues podríamos quitar esas parejas de aquí ¿no? entonces fíjense lo que podemos hacer es c-a-b c-a-b-n-w-n una enumeración ¿verdad? voy a escribirlo más explícitamente una enumeración de y voy a poner casi esto que puse ¿no? pero lo voy a restringir aún más ¿no? y voy a decir existe un U en B0 con B subconjunto de U subconjunto de W ¿no? W ahí sí ¿no? ahora sí entonces ahora sí bueno esta colección ya la cambié ¿no? pero esta colección que está escrita aquí pues sigue siendo numerable ¿no? podría ser más chica pero pues sigue siendo numerable y entonces pues la puedo enumerar ¿no? y entonces para cada N en N aquí sí tienen que aplicar el axioma de elección ¿no? sea UN un elemento de B0 tal que BN es conjunto de UN es conjunto de WN ¿no? ¿ok? bueno y entonces ¿aquí qué hacemos? pues yo digo que ya la colección de todas las UN ya debe ser base ¿verdad? entonces sea pues le voy a poner B' igual a todos los UN pues afirmo que esta B' es base ¿sí? bueno esa es la primera afirmación ¿no? igual y lo pongo como afirmación ¿verdad? para que se vea como un paso entonces fíjense afirmación B' es base para la recta de Soberfrey ¿no? ¿y cómo probamos eso? no sé entonces pues sea mmm chin pues le voy a tener que poner algún nombre ya no se puede llamar UW bueno se podría llamar no sea un abierto de Soberfrey de Soberfrey ¿no? y sea pues X un elemento de U ¿no? entonces lo que hay que encontrar es una de estas UN este que tenga a X ¿verdad? entonces fíjense lo que hacemos es los siguientes pasos ¿no? este sean entonces lo primero que hacemos es decir a ver pues como ¿cuál? ¿la B1 es base? ¿como B1 es base? existe W en B1 tal que X está en W y se queda contenido en U ¿no? ¿ok? luego como B0 es base existe ya no le puedo poner Uber no le puedo poner U otra vez le voy a poner B ¿no? en la base tal que ¿cómo sería? tal que X está en B y se queda en W ¿no? y luego le vamos a decir como como B1 es base existe V ¿no? en B1 con X en V contenido en B ¿no? ¿sí? entonces pues de la W y de la V que encontramos ¿no? entonces existe sea acá le voy a ponerse acá en los naturales tal que BK coma WK es la pareja que encontramos ¿no? es la pareja V W pues entonces WK es un elemento de la V es tal que pues X como X está en V ¿no? eso está escrito aquí ¿no? X está en V ¿no? V es igual a BK y por definición BK es subconjunto de UK ¿no? eso eso está pues es esto ¿no? es esto que está escrito aquí arriba y luego y luego UK ah bueno necesitamos de hecho que esté BK dentro de UK debajo de arriba de BK y abajo de WK ¿no? y eso es lo que ahora sí necesito borrarlo lo que hago es borrar esto bueno digo no necesito estoy tomando básicamente esto ¿no? y lo quiero señalar es esto y este WK por definición es W que está contenido en nuestro abierto original U que eso es porque aquí dice eso ¿no? y bueno entonces a lo mejor hay demasiadas contenciones ¿no? pues simplemente lo que las contenciones que importan es que U está en UK y este UK está contenido en el abierto original que teníamos ¿no? y eso ya prueba que B es base ¿no? que esa B' perdón es base ¿sí? para la que eso si está bien no hay alguna duda con esta afirmación la voy a poner así en cuadradito ¿no? para que bueno bueno entonces ya tienen una base ¿no? que por cierto fíjense que esto que hice aquí no usa nunca la que sea la topología de Sorghenframe ¿no? en realidad esto es algo más general ¿no? que pueden hacer para cualquier cada vez que tienen así una pareja de bases pero ahora sí voy a voy a usar ahora sí voy a usar la topología de Sorghenframe ¿no? entonces ya dijimos que esta B' es una colección numerable ¿no? y es una base para la topología de Sorghenframe pero además esta B' es una subcolección de B0 ¿no? y B0 son intervalitos ¿no? son estos intervalitos que estamos tomando aquí entonces lo que hacemos es decir bueno este pues como como B' es un conjunto de B0 pues sea para cada N para cada N sea le vamos a poner a la UN vamos a ponerle pues un nombre ¿no? A N coma BN y aquí sí voy a usar la topología de Sorghenframe que es Sorghenframe ¿no? entonces ahora se fijan en los extremos izquierdos en los A N ¿no? y entonces esas son una colección numerable ¿no? entonces pues podemos escoger un punto un número real que no sea ninguno de esos extremos ¿no? ¿sí? es ninguno de esos extremos ¿sí? bueno yo afirmo que este X nos va a llevar a una contradicción ¿no? ¿cómo? este pues ahora consideramos el abierto pues simplemente cualquiera que tenga X como extremo izquierdo pues el X X más uno nada más por decir uno concreto ¿no? pues debe de existir debe de existir un M en los naturales tal que el abierto UM se queda en medio del punto X y y el abierto que estamos tomando bueno pues eso significa pues que X se queda contenido bueno UM ya sabemos cómo se escribe ¿no? es en AM se llama AM B y este se queda contenido en X X más uno y aquí ya tenemos un problema ¿no? ¿por qué? ¿qué pueden decir de la relación entre AM y X? nada más de ver esta contención que este intervalo este contenido no es ese ¿verdad? es así ¿no? si ustedes ven ese intervalo y ustedes dicen AM y X ¿qué relación tienen que tener entre ellos? tiene que ser igual bueno si nada más ven en esta relación ¿cuál es la que ocurre? nada más esta contención bueno de esta nada más pueden saber que X es menor o igual que AM nada más de esa nada más así ¿no? ¿sí? de la otra pues como X está en AM BM lo que pueden saber es que AM es menor o igual que X ¿no? y entonces ahora sí X es igual a AM ¿sí? bueno así como habían dicho ¿no? pero justamente las dos cosas te obligan a que X sea AM pero pues eso es contradictorio ¿no? porque justamente X no es ninguna de las AM en particular este pues no es AM ¿sí? y bueno la contradicción de donde vino pues de suponer hasta acá arriba ¿no? esta es la por fuera esto es lo que está mal ¿no? este supongamos que la recta de Sordien-Frey tiene una base enumerable ¿sí? y entonces por lo tanto la recta de Sordien-Frey no es segundo numerable es interesante ¿no? bueno pues igual ¿para qué lo hago ahí tan feo ¿verdad? arriba ya te puedo usar otra hoja no me quita nada entonces por lo tanto lo escribo aquí abajo ¿no? por lo tanto la recta de Sordien-Frey Sordien-Frey no es segundo numerable y ya está ¿no? y bueno como les decía corolario como consecuencia inmediata pues bueno consecuencia inmediata de este teorema y del anterior ¿no? la topología de la recta de Sordien-Frey no es metrizable ¿no? no es generada por una métrica ¿eh? que esto es pues de las cosas interesantes la recta de Sordien-Frey en serio es algo diferente ¿no? ya habíamos visto que varios ejemplos de espacio topológico pues no eran metrizables ¿no? por ejemplo la topología cofinita no era metrizable porque pues no es T2 ¿no? por ejemplo el espacio de Sierpinski pues igual no es T2 entonces no es metrizable ¿no? no se me ocurre que otras porque no hemos visto tantos ejemplos ¿no? bueno en fin este es un ejemplo ¿no? de un espacio que pues si es Hausdorff ¿no? o sea es muy parecido a la recta real ¿no? es Hausdorff es separable inclusive está sobre los intervalos bueno los intervalos los abiertos se parecen ¿no? aparentemente se parecen los abiertos porque son intervalos no es más que hay diferentes tipos bueno o la base son intervalos pero pues justamente aquí hay una diferencia ¿no? ¿la cofinita tampoco es numerable entonces? la cofinita en ningún lado ¿no? porque no es según numerable en R la cofinita en R no es perdón otra vez ¿cuál es tu pregunta? ah bueno este no es metrizable no es metrizable bueno pero eso también es porque no es Hausdorff ¿no? bueno por eso es lo que digo ¿no? desde el principio que vimos Hausdorff pues ya sabíamos que no era metrizable claro esta es otra razón ¿no? porque ¿por qué? o sea si la cofinita no va a ser segundo numerable ¿no? pero si es separable la cofinita en los reales si ¿verdad? dijimos que si es separable que cualquier conjunto infinito es denso ¿verdad? entonces de hecho la topología cofinita en los reales es separable pero no es segundo numerable ¿no? sí ¿verdad? y si vimos por qué no era segundo numerable pues sí ¿verdad? sí sí lo único que dejamos pendiente era la recta de Sorkifrey cierto muy bien bueno luego otra cosa que quiero hacer es de una vez dar un ejemplo de un espacio ¿no? que que es métrico pero no es separable ¿no? para que no se queden con la idea de que todos los espacios métricos son separables ¿no? porque pues hasta ahorita no hay muchos seguro bueno ahí va está el el ejemplo de el discreto ¿verdad? cierto ese es un ejemplo ¿no? ejemplo es que el espacio discreto ¿no? R con la topología discreta discreta ¿qué? ¿qué tengo que decir? es es un espacio métrico eso gracias no separable ¿no? pero a ver les voy a poner otro el erizo metrizable para que conozcan otro es que luego o sea si es metrizable pero no va a ser separable bueno dependiendo ¿no? entonces empiezan con x un conjunto no vacío ¿no? no le voy a poner j para que parezca conjunto de índices ya ven que luego les ponen j a los conjuntos de índices ¿no? entonces toman un conjunto distinto del vacío ¿no? y entonces por cada uno de esos por cada elemento de j van a escoger una copia déjenme hago el dibujo primero ¿no? una copia del intervalo 0-1 y los van a pegar todos en un extremo ¿no? entonces es un dibujo el dibujo es más o menos así ¿no? por eso se llama erizo es un punto con muchos piquitos ¿no? entonces bueno primero en lo que para decirlo bien ¿no? tendría que decir en el intervalo 0-1 cruz j definimos una relación de equivalencia ¿no? para poder pegar a todos en un solo punto tengo que definir una relación de equivalencia y entonces defino que x coma x coma y es equivalente a y coma j si solo si pues una de dos ¿no? que sea en el mismo punto o eh che ¿por qué me dejan poner estas cosas? sin decirme o sea x coma y y coma j son equivalentes y solo si son el mismo o eh perdón x igual a y igual a cero ¿no? ¿sí? y entonces sea este h no sé igual al conjunto de clases de equivalencia ¿no? módulo esta relación de equivalencia bueno obviamente aquí tienen que probar que esa es una relación de equivalencia ¿no? pero bueno eso se los dejo a ustedes entonces básicamente este puntito que está aquí es la clase de equivalencia de todos los puntos que tienen su primera coordenada igual a cero ¿no? entonces bueno eh nada más para aquí este es el punto es el conjunto de todas las puntos x coma no perdón cero coma y con y en j ¿sí? este punto de aquí bueno de ese color y básicamente ningún otro punto se pega en ese dibujo y pues definimos una métrica que otra vez voy a definirla ¿no? y ustedes les encargo que que prueben que es métrica ¿no? por a ver entonces ¿cómo mido la distancia entre dos clases de equivalencia tienen que ser clases de equivalencia ¿no? entonces las voy a poner así ¿no? la clase de equivalencia de ij y la clase de equivalencia de xy perdón y la clase de equivalencia de yj ¿cómo mido la distancia? ¿alguien sabe cómo se define esta distancia? ¿quien que conozca este espacio? ¿o nadie lo conoce? ¿qué pasa si i es igual a j? i igual a j significa que están en la misma patita del erizo entonces pues simplemente sacan la distancia de x a y ¿sí? la distancia de x a y y si están en distintas patas lo que hacen es primero digamos si están a ver lo voy a decir así en este dibujo si están aquí en x y si están en otra pata y ya está en otra pata pues la distancia de x a y es primero ir al cero y luego del cero a y ¿no? entonces eso es ¿se debe esto? valor absoluto de x más valor absoluto de y ¿no? bueno aclaro tienen que demostrar que esto está bien definido primero ¿no? pero bueno eso se los dejo a ustedes entonces voy a decir entonces de está bien definida y es métrica y eso lo pongo como para tarea tarea moral de ustedes piensen ¿por qué? digo es nada más un ejercicio ¿no? de espacios métricos esto bueno y de relaciones de equivalencia ¿no? de entre conjuntos pero bueno la idea es básicamente esto que les platiqué ¿no? si tienen por ejemplo si tienen aquí en la misma pata x y y pues la distancia entre ellos es esta longitud y si están en distintas patas pues es esta longitud ¿no? y bueno justo no importa ese centro del erizo pues de las dos formas se puede calcular y da la misma distancia ¿no? básicamente ahora pues esto es como no sé si tiene nombre pero es pues básicamente ¿no? la métrica ¿cómo le llaman esta métrica? es como la métrica del taxista que tienes las calles y para medir la distancia pues tienes que irte por la calle no te puedes ir en línea recta ¿no? entonces básicamente es la misma idea ahora ¿alguien se le ocurre porque yo estoy diciendo que este va a ser no va a ser ni separable ni segundo numerable ah bueno dependiendo ¿verdad? dependiendo del del conjunto de índices este les tengo que decir bien ¿verdad? si no si no me van a decir pues si podría ser si fuera j nada más si fuera j un conjunto de un solo punto pues claro que es metrizable ¿no? porque es un este pues es un solo intervalo ¿no? que ya sabemos que es metrizable pero inclusive si j si j es numerable puede ser puede ser bueno también es metrizable entonces más bien supongamos que j es no numerable entonces bueno ese es el caso que me interesa que j sea no numerable voy a voy a copiar el dibujito para no tener que estar viendo arriba y mientras piensen si se les ocurre ¿por qué? ¿por qué no es separable este espacio mientras dibujo mientras dibujo esto? ¿o por qué no es segundo numerable? es que bueno ya hemos visto bueno creo que cada uno de estas espinas si podríamos llamarlo así son como abiertas ¿no? y son abiertos ajenos que solamente comparten el cero si le quitamos el cero abierto es es muy bien abiertos ajenos chino nada más que tengo que saber cómo escribirlo ¿no? este son todos los clases de equivalencia de x coma y bueno de hecho le puedo poner de una vez de x coma j ¿verdad? tal que x es distinto de cero ¿verdad? bueno le pongo que x está en el intervalo de cero a uno sin incluir al cero ¿no? este entonces esto básicamente es es uno de estas patitas ¿no? es la patita jésima ¿no? entonces uj es abierto y bueno claro aquí yo les diría que lo que eso se necesita probar ¿no? no nada más porque se ve abierto significa que sea ¿no? hay que probarlo formalmente y si j es distinto de j prima entonces uj intersección uj prima son ajenos ¿no? su intersección es vacía pues sí ¿no? entonces pues ya tienes una colección no numerable de abiertos de abiertos ajenos por pares pues el espacio no es separable entonces lo voy a escribir nada más como a ver como sería como la colección de uj con j nj 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 es una colección de abiertos ajenos una colección no numerable ¿verdad? debería decir colección no numerable de abiertos de abiertos ajenos dos a dos o por pares mejor este pues el espacio H con la topología bueno el espacio métrico H con la con la métrica ¿cómo le pusimos a la métrica D? ¿no? este no es separable ¿sí? ahora sí ya acabamos el ejemplo hay otro en la lista de ejercicios muy similar a este en lugar de erizos de erizos se puede pensar creo que como un peine en R2 ya estás diciendo la sugerencia de la tarea no digas sugerencias de la tarea todavía ok digo bueno ya la dijiste bueno no hay problema que digan sugerencias lo que tienen que hacer es escribirla quedamos que lo importante era escribirla ¿no? entonces sí pues justamente en la tarea hay uno que se parece a este ¿no? nada más que está medio disfrazado ¿no? para que no se no se vea tan tan igual bueno de hecho primero les puse demuestra que es un espacio métrico y después que demuestres que ya no sé qué más tienes que demostrar de ese ejercicio bueno al final el último ejercicio es demostrar que no es separable ¿no? y pues sí es muy parecido a esto creo que en la lista todavía no sale no sale ese ejercicio nada más hay que probar que es métrico y ver cómo son dos tipos de bolas me parece ándale y eso bueno al ver qué tipo de cómo son las bolas ahí se va a ver que es parecido a esto ¿no? es lo que estás diciendo sí que por cierto ese ejercicio de la tarea lo saqué del libro creo que de Cachuc ¿no? no me lo esperaba dije ah este ejercicio está bueno y es del libro de Cachuc bueno pues dejé en reviso pues ya oficialmente terminamos el tema uno aunque si nos tardamos un poco pues voy a dejar de grabar ¿no? voy a dejar de grabar en cuanto sepa cómo dejar de grabar aquí está